hola soy tony emperato los amos a nivel 200 de gremio dar sol de alma y vamos a luchar y a conquistar la mazmorra del daigo robo para ello tenemos que venir a pandero neutral a la zona pichis fresco la posición 32 menos 31 estamos en esa islita de ahí siendo una mamorra para personajes de 80 más hablamos conmigo del viejo ermitaño y tendremos que dar la llave o usar el manojo de llaves en este caso manojo de llaves y en la sala 1 quien nos espera por los kits unere y los kits unae ya estamos preparados para enfrentarnos a los kits unere y los kits unae recordar que los kits unere 500 de vida 100% de resistencia a tierra los kits unae 450 de vida 100% de resistencia agilidad pues nada con una masacrante de lanutrof eliminamos a un kits unere y con otra masacrante a un kitsunae parece fácil pero evidentemente para estos niveles con una castigadora y una destructora eliminamos a otro de los kits unae ya sólo queda un kits unere y ahí tenemos al kits unere como lanza ilusión espectral nere que es ese como un doble en como si fuera el doble de la ram y se vuelve invisible eliminamos pues el doble del kits unere y esperamos a que se haga visible en el siguiente turno de momento pasamos vamos a ver si con explosivas y por ahí está con ojo de topo aparece el derecho primero para encontrarle pero bueno tampoco es mucha la dificultad eliminamos al kits unere recogemos la recompensa y en la sala 2 nos enfrentaremos a los kits un agua que churra y kits unere es que es un agua 100% resistencia al agua y nada más que 450 de vida eso sí hay que intentar no dejarlos vivir mucho a los kits us a esta es x unae y es x unere que es una de 100% agilidad kits unere 100% a tierra digo que no hay que intentar que no viva mucho para que nos maren con su doble ahí están las masacrantes no ha podido con el kits unere no ha podido tampoco con el kits unae y por lo tanto ya tenemos a un kits un que se acaba de hacer invisible ya tenemos otro que también se ha hecho invisible y ha invocado a su doble vamos con el anilipsa menos mal que traemos personajes que pueden luchar entre los cuatro a los cuatro elementos turno para la moda es muy fácil por ese golpe de crujidor eliminamos aún quise un agua eliminamos con llamilla a la invocación y ahí está eliminado con otro golpe de crujidor al otro kits unae recogemos la recompensa vamos a la sala 3 en la que nos encontramos con kits unere night in agua nuevamente hasta ahora todo fácil pero recuerden que los niveles 70 80 no se pueden confiar a ir a la que su nere recibe la pala masacrante otro kits unere que también recibe la pala masacrante vemos cómo recupera la invocación que ha salido a los dos neres 265 de vida esto también tenéis que tenerlo en cuenta que las invocaciones pueden curar dos explosivas para eliminar a uno de los neres y luego con una prohibida eliminamos a unae y a un agua ya sólo queda un nere vamos a ver si con un golpecito de crujidor no acertamos vamos a ver con otro golpe de crujidor tampoco acertamos turno para la nutro pasamos ahí aparece fíjate estaba pegado la nutro y ya con una acosadora eliminamos al nere pasamos a la sala 4 en esta sala nos enfrentaremos a neren a en agua y a un kit su nuevo el fogoso que será cien por cien resistente al fuego ya colocados turno para la ocra que decide empezar con explosivas que no hacen daño al kit su fogoso de 700 de vida y cien por cien de resistente a fuego y que ya se ha dos doblado y hecho invisible ahora turno para rayo masacrante sobre nere adiós nere masacrante sobre el agua no mejor fantasmal porque en agua era cien por cien resistente al agua vamos con las prohibidas sobre el agua ahora sí eliminamos con la segunda y sobre el nae también con la segunda eliminamos sólo queda el fogoso y se va a ser cuestión del anotro vamos con ojo de topo para ver dónde está está cerquita ya le hemos quitado bastante y vamos a dejar que termine con el rayo y sus golpes de agua masacrante sobre la invocación eliminada masacrante sobre el kit su fogoso también eliminado terminamos la sala 4 de la guarida del daigo robo y en la sala 5 ahí tenemos en esa sala final al líder de mazmorra daigo robo de nivel 80 junto con kitsch unere nae y en agua ya colocados ahí tenemos al daigo robo 2100 de vida acaba de darse resistencia al azar al aire y acaba de quitarse resistencia a la tierra también al azar ahí le tenemos 2100 de vida resistente 45% la agilidad 15% a lo demás vamos a empezar con anutrof ahí tenemos aquí son aquí son agua ya kitsch unere vamos a dar codicia y a ver qué hace ese daigo robo bueno se ha venido ahí medio teletransportado y ha bajado los daños de potencia a rayo porque lanza bien para atrás entra en el estado primera marca lanzaban para atrás entra la segunda y al final con la marca de aire de la baja los daños de potencia mientras que le ha quitado nada más y nada menos que 394 de vida con la lanza astral no es un personaje difícil de matar pero los niveles 80 pueden pasarlo mal castigador y destructora sobre el 700 de vida menos vamos sobre el kitsch unere al que con dos vampíricas y una prohibida nos lo cargamos se desdobla el kitsch unae todos los kitschus ganan un pa y ahora con la espada otomai con los golpes que le están pegando acaba de morir el daigo robo vamos a ver qué da linae y el agua con las daguitas eliminamos al nae a la invocación a la invocación y rayo vamos a ver qué hace sobre en agua pasa vampíricas y prohibidas eliminamos a la invocación de en agua eliminamos eliminamos a la invocación de n de nae rayo pasa ocra con las explosivas se la juega nos deja muy por debajo de de del 50 de vida y va a terminar la partida con un golpe de crujido eliminamos al nae con una espectral eliminamos al agua se acaba la mazmorra daigo robo guarida del daigo robo y para salir de esta mazmorra hay que hablar conmigo el viejo ormitaño y le decimos que queremos salir apareceremos de nuevo en la puerta en 32-31 y habremos derrotado al daigo robo pues espero que os guste atreveros a venir a pandala mucha suerte y hasta luego